Juan Reynoso fue sorprendido en la conferencia de prensa de Cruz Azul. El entrenador peruano, vigente campeón del fútbol mexicano, evitó responder a especulaciones que lo vincularían a la selección peruana en un futuro cercano. La verdad, yo soy muy respetuoso de las personas y federaciones. Me parece irrespetuoso comentar al respecto cuando hay un técnico y cuando yo estoy muy cómodo en Cruz Azul. «Especular sobre eso es delicado. Mi futuro inmediato y mediano está aquí. No viene al caso responder sobre eso», expresó Reynoso. En cienciano terminaron muy molestos con el arbitraje de Augusto Menéndez, no solo por el penal que les cobró en contra, sino porque el delantero, Adrián Ugarriza, le pusieron 24 puntos en el entrecejo y el referee no amonestó al infractor. Transcurría la hora de juego y en un balón aéreo, el defensor Juan Cámara golpeó a Adrián Ugarriza, quien no pudo continuar el partido. Al atacante del papá le pusieron 24 puntos y aseguró mediante sus redes sociales que se encuentra mucho mejor. «Todo bien, gracias por los mensajes. Solo fueron 24 puntos». Por otra parte, tras no tener actividad en los últimos tres juegos del Juventude, el atacante nacional, Fernando Pacheco, ingresó a los 88 minutos en la derrota como visitante ante el gremio. Juventude se metió a la zona de descenso. De los últimos 12 partidos, solo pudo ganar uno y en la próxima fecha recibirá al Ceará. Con el atacante nacional durante los últimos 12 minutos, Teplice cayó por la mínima ante el líder Victoria Pilsen y se mantiene en el penúltimo lugar del fútbol checo. Cabe recordar que Matías Zúcar jugó su quinto partido en la liga, todos entrando en el complemento.